El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, informó que tras la evaluación de los daños en Sinaloa por la depresión tropical 19 recibieron 2.250 reportes de inmuebles afectados. La mayor cantidad de daños se encuentra en los municipios de Aonmi y Culiacán, por lo que la Infonavit informó que su cartera total de créditos en Sinaloa es de 200.024, de los cuales 91.368 se entregaron en Culiacán. Almohadilla Sinaloa Chayenge, debido a las afectaciones en el norte del país, nos unimos a la recolecta de víveres que organiza Arroba Jalopuebla. Almohadilla Sinaloa necesita de nosotros. PIC.twitter.com barra x6 sub 5 fi, periódico síntesis, arroba síntesis web, septiembre 28, 2018 Exalitros Instituto desplegó brigadas para atender a los derechohabientes que ya recorrieron 26 colonias que catalogaron como las de mayor afectación, a las que suman 27 en Aome, donde se encuentran 40.329 acreditados, según el Universal. En el caso del municipio de Aome, las colonias con mayor afectación son, Las Mañanitas, con 388 reportes, Valle de la Rosa, 232, Jardines del Bosque, 69, Valle Bonito, 55, Nuevo Horizonte, 51, Valle del Rey, 35, y del Real con 25, a los que deben agregarse 471 reportes, más otras colonias con las cuales suman 1.326. Por su parte, Culiacán registró mayores daños en las viviendas de las colonias, Valle Alto, 166, Acueducto, 104, Infonavitumaya, 46, Urbivilla del Prado, 44, Urbivilla del Cedro, 35, Villa del Río, 33, Los Mezcales, 31, Santa Fe, 26, Riberas de Tamazula, 14, y el 10 y Santa Helena registraron 13. La lluvia deja afectaciones en cerca de 17.000 hectáreas de cultivo en Sinaloa. www.https.com.arra.t.co.xm8xvh8nv0pic.twitter.com.arra.tualfum. Expansión CNN, arroba Expansión. Septiembre 25, 2018 Por otra parte, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Secretario de Agricultura y Ganadería, informó que las pérdidas en el sector agropecuario alcanzan los 800 millones pesos, además estima que 15.000 animales, y medio millón de aves fallecieron por las inundaciones. Finalmente, el Infonavit informó que han ascendido 1.016 derechohabientes en los siete módulos que instalaron en el municipio de Aome. Con información del Universal y el Financiero Foto, especial anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!